¿Qué es la genética en los últimos años? La genética en los últimos años ha hecho grandísimas aportaciones a la medicina, a nuestra manera de enfocar no solamente las enfermedades, sino también la prevención de las mismas en la población general, en la población sana. Por un lado, podemos tratar, diagnosticar y empezar a tratar en algunos casos las enfermedades raras que afectan, no lo olvidemos, al 7% de la población. Por otro lado, nos está permitiendo hacer tratamientos enfocados en el caso del cáncer, muy particularmente de algunos tipos de cáncer y de cáncer hereditario. Pero ahora mismo se abre un panorama extraordinariamente prometedor, algo que todavía no existe pero que llegará. Identificación de mutaciones que son favorables para las personas y que han permitido desarrollar medicamentos, como ha sido el caso de algunos tratamientos para la hipercolesterolemia familiar o de algunos tratamientos en estos momentos para prevenir el daño hepático en pacientes que consumen alcohol. O, como se ha descubierto en los últimos, muy últimos días, mutaciones que hacen tener un sueño breve pero muy reparador. Todos estos avances, el conocerlos y el poder identificar moléculas químicas que pueden ayudar a favorecer la salud de los pacientes es lo que tenemos en un futuro no tan lejano.